Los Generales de Dios. Por. Robert Schliardon. Editado por. Ariel Bill Caticona. Los Generales de Dios. 3. Peter Carturit 1785-1872. El evangelista que portaba una pistola. Ama a todos y no le temas a ningún hombre. A veces se dice que los tiempos difíciles requieren hombres duros, y esta afirmación, en verdad, se aplica a Peter Carturit. Durante 70 años, hizo de la frontera estadounidense su congregación. Si alguna vez hubo alguien que aplicó la enseñanza de Pablo sobre pelear la buena va, talla 1 Timoteo 6, 12, y como él pudo decir. De esta manera peleó, no como quien F30 alpea el aire 1 Corintios 9, 26, ese fue Carturit. Nunca tuvo temor de enfrentarse a un espectador molesto, si era necesario, con un pumetazo en la mandíbula, ni de efectuar con su pistola un tiro al aire para calmar a una multitud. En la frontera, la batalla por la religión era tan feroz como lo era la lucha por la tierra. Parecía que también era una época en la que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan Mateo 11. 12. Peter Carturit era el hombre apropiado para hacer avanzar el reino de Dios en ese tiempo, por medio de su determinación y su ingenio. Su apodo, el predicador de zonas remotas, era bien merecido y fue un héroe estadounidense para rivales como Daniel Boone y David Croquet. 13. Crecer en la frontera. 13. Peter Carturit, hijo de Peter Carturit y Cristina Garvin, nació el 1 de septiembre de 1785 en el condado de Amherst, Virginia, un año y medio antes de que se casaran. 14. Según el relato de un periódico de la época de la guerra civil, Peter nació mientras su madre estaba escondida en un denso cañaveral, protegiéndose de un ataque indio. 14. Uno su padre era un veterano de la guerra revolucionaria, en la que había participado hacía dos años. Cuando Peter tenía alrededor de cinco años, su familia se trasladó al territorio de Kentucky, recientemente abierto. 15. El horrendo viaje es un testimonio del pasado feroz de Kentucky. Cuando la familia Carturit se trasladó hacia el oeste, en 1790-1791, Kentucky aún era un páramo inacabable, la tierra de cañas y pavos, sin caminos y con escasos pueblos. 15. Para muchos habitantes del este, era una tierra prometida, tribus guerreras para resistir y doblegar incluidas. La violencia y las disputas entre los nativos eran tan generalizadas que el grupo de 200 familias con rumbo hacia el oeste precisó del apoyo de mil hombres jóvenes llenos de armas. 16. Debido a la falta de caminos, las familias viajaban en caballos de carga en vez de carretas. Esto hacía de ellos un blanco atractivo para las tribus, molestas porque los colonos ocupaban sus terrenos de caza. A menos de un día de su paso por Cumberland y Vap, los viajeros se toparon con los cadáveres de los miembros de otro grupo, a los que una partida de nativos había asesinado y arrancado el cuero cabelludo. Este hallazgo no fue el único. Se encontraron con varias situaciones similares durante el camino, y no era inusual que los exploradores divisaran a Gru, pos pequeños de indios acechando en los árboles cercanos. Durante el primer domingo en Kentucky, el grupo decidió continuar el viaje en lugar de descansar. Era un día lúgubre, con niebla y lluvia. Las penumbras no ayudaban a elevar el estado de ánimo de los colonos, y tampoco el lugar que eligieron aquella noche para acampar. Un lugar al que se llamó Camdefe a campo de la derrota, después de que un gurú, por numeroso de colonos fuera masacrado allí. Circulaban rumores acerca de una emboscada inminente. Al padre de Peter lo nombraron centinela para que vigilara los mato, reales en los límites del campo. Nupes compactas oscurecieron la luna y las estrellas, y no bien el campo se aquietó al anochecer, el centinela oyó a muy poca distancia lo que parecía el gruñido de un cerdo. Recordó que nadie había llevado ningún cerdo y se atemorizó. Apuntó el arma hacia algo oscuro que distinguió moviéndose hacia él, disparó, se volvió y corrió hacia el campo. El disparo despertó al campo completo y todos quisieron saber qué había sucedido. Cuando el padre de Peter dio las explicaciones, algunos se burlaron diciendo que, en realidad, tuvo miedo y buscó una excusa para regresar al campo junto a las mujeres y los niños. Para probar que no era un cobarde, el padre de Peter pidió una linterna y partió junto con algunos hombres a explorar la zona en la que había disparado. Cuando llegaron al lugar, la luz de la linterna reveló a un guerrero indio, hacha de guerra en una mano y rifle en la otra, muerto en el matorral. La bala lo había herido casi en medio de la frente. Muy poca gente durmió esa noche, pero no hubo más alarmas. Jamás habían visto un ama, necer tan hermoso como el que vieron al día siguiente. Tiempo después, el grupo encontró a un hombre al que le habían disparado en el rostro. Era el único sobreviviente de una partida de siete. Algunos días más tarde, el grupo llegó a las cercanías de Kragorchard, el primer asentamiento y fuerte con el que se toparían en Kentucky. Sin tiempo que, finalmente, habían llegado a un lugar seguro, el grupo se dividió al caer la noche, ya que algunos querían descansar y continuar al día siguiente. Siete familias permanecieron allí, mientras que el resto se lanzó a la oscuridad para llegar a Kragorchard. De esas siete familias, solo un hombre escapó, descalzo, para contar el ataque y la matanza de los otros a manos de una banda de asaltantes. El capitán del fuerte organizó un grupo para encontrar a los asaltantes y recuperar todo lo que había sido incautado a las familias asesinadas. De los veinticinco indígenas responsables de la masacre, solo uno sobrevivió. Después de este episodio, el padre de Peter llevó a su familia al congado de Lincoln, donde vivieron dos años en una granja alquilada. Desde allí, se mudaron al condado de Logan, que aún era conocido en esa época como Rogues Arbar al Bergué de Maleantes, aunque muchos de los asesinos y ladrones de caballos a los que se debía el nombre ya se habían desplazado más hacia el oeste. A medida que los granjeros se aproxima, van, los habitantes del lugar formaron un grupo que se identificaba a sí mismos como los reguladores. Hacían todo lo posible para establecer el estado de derecho en esa tierra de nadie y para alejar a los forajidos. El joven Peter era más bribón que cristiano. Sin embargo, su madre oraba constantemente por su refier. La granja Karturik estaba situada más o menos a unos 14 kilómetros al sur de la capital del condado, Ruserville, y solamente a un kilómetro y medio hacia el norte de la frontera entre Kentucky y Tänesk. El primer molino de granos estaba a unos 60 kilómetros, por lo que tenían que moler su propio alimento y tamizarlo con una piel de ciervo agujereada y estirada en un aro. Solían comer carne de animales recién cazados y recogían hierbas y hojas de té en el bosque. También fabricaban su propio azúcar y melaza a partir de jarabe de arce. A pesar de que la madre de Peter se había convertido a la iglesia meh, todista episcopal, el joven Peter, más que un cristiano, era un bribón, a causa de su pasión por los juegos de cartas, las carreras de caballos y el baile. Su padre ejercía alguna autoridad sobre él, pero era su madre la que constantemente lloraba y oraba para que se reformara. A veces, sus palas, Bras lo conmovían, o participaba de reuniones en las que prometía buscar a Dios con más vehemencia, pero es momento de remordimiento sedes, vanecía en un tris. Inevitablemente, se juntaba con otros jóvenes a los que les gustaba apostar y bailar, y siempre se unía a ellos en esos pasatiempos. Para empeorar las cosas, el padre le compró a Peter un caballo, que resultó ser buen corredor. También le compró un mazo de cartas, y aún, que Peter nunca hacía trampas, logró ser bastante hábil en las apuestas por dinero, lo que se transformó en una adicción. Se llamaba a sí mismo naturalmente un muchacho malvado y salvaje. Cuando Peter cumplió 14 o 15 años, su familia lo envió a vivir con un médico llamado Beverly Allen, de manera que pudiera concurrir a una escuela cercana a la casa de Allen. Este había sido pastor metodista, pero un amor ilícito lo enfrentó con la ley. En el intento de escapar del castigo de la comunidad de Georgia por su relación, valeó y mató a un alguacil que trataba de apresarlo. Luego, huyó a Roguesar Bar. Sus familiares directos pronto lo siguieron y él instaló un consultorio en el que ejercía la medicina. La escuela a la que asistía Peter no resultó ser muy buena, pero allí logró aprender a leer y a escribir. El Espíritu Santo se derrama en Kentucky. Peter tenía 16 años cuando las comuniones de cuatro días de James Nkriad y el otros llevaron el avivamiento a Kentucky. Se encontró en B, dio de lo más intenso de esta ola del Espíritu Santo, una ola que lo llevó a convertirse. En su autobiografía describe su conversión. En 1801, cuando tenía 16 años de edad, mi padre, mi medio hermano mayor y yo asistimos a una boda a unos 8 kilómetros de nuestra casa, en la que había gran cantidad de bebida y mucho baile, algo muy común en esos días, cuando se celebraba un casamiento. Bebí poco o nada. Mi placer era bailar. Ya tarde en la noche, nos montamos a nuestros caballos y regresamos a casa. Yo montaba mi caballo de carreras. Unos pocos minutos después de haber dejado los caballos, estaba, mos sentados junto al fuego y yo comencé a reflexionar sobre la forma en que había pasado el día y la noche. Me sentía culpable y condenado. Me levanté y caminé de un lado a otro. Mi madre estaba en la cama. De repente, me pareció que la sangre se me iba a la cabeza, que el co-razón palpitaba con fuerza. En unos pocos minutos me quedé ciogo. Una impresión horrible me sobrecogió al pensar que la muerte me había sobrevenido y que yo no estaba preparado para morir. Caí de rodillas y le comencé a pedir a Dios que tuviera misericordia de mí. Mi madre saltó de su cama, y rápidamente se arrodilló a mi lado y oró por mí. Me exhortó a buscar a Cristo para obtener misericordia, y en ese momento le prometí al Señor que si me perdonaba lo buscaría y lo serviría, y nunca rompí esa promesa. Mi madre oró por mí durante un largo rato. Por fin nos acostamos, pero no pude dormir mucho. A la mañana siguiente, me levanté y me sentía más miserable de lo que se puede expresar. Traté de leer el testamento y me aparté muchas veces para orar en privado, pero no encontré ningún alivio. Le entregué mi caballo de carreras a mi padre y le pedí que lo vendiera. Traje mi mazo de cartas y se lo di a mi madre, y ella lo arrojó al fuego, y las cartas se hicieron cenizas. Ayuné, velé y oré, y me dediqué a la lectura regular del testamento. Estaba tan afligido y me sentía tan miserable que era inca, capaz de realizar cualquier otra actividad. Mi padre estaba muy angustiado por mi actitud, y pensaba que iba a morir y que él iba a perder a su único hijo. Me pidió que me retirara por completo del trabajo y que me dedicara a cuidarme. Pronto se supo que estaba angustiado, y muchos de mis compañe, Ross de Camino del Mal vinieron a verme para tratar de hacerme cambiar esos pensamientos sombríos, pero todo fue en vano. Los exhorté a Desis, que es del camino de maldad del cual todos éramos culpables. Mandaron a llamar al líder de la clase y al predicador local. Trataron de mostrarme al cordero sangrante y oraron por mí con gran fervor. Aún así, no encontraba consuelo y aunque nunca había creído en la doctrina de la elección y la condenación incondicional, me sentía tentado a creer que era retrobo, que estaba condenado y perdido eternamente sin ninguna posibilidad de salvación. Por fin, un día, me retiré al establo. Caminaba de un lado al otro y me frotaba las manos con gran angustia, mientras trataba de orar, y me sentía al límite de la desesperación total. Me pareció oír una voz del cielo que me decía, Peter, mírame una sensación de alivio me invadió tan rápido como si hubiera sido una descarga eléctrica. Eso me dio sentimientos de esperanza y un poco de aliento para buscar misericordia, pero todavía sentía la carga de culpa. Regresé a casa y le conté a mi madre lo que me había pasado en el establo. Pareció comprenderlo de inmediato y me dijo que el Señor había hecho eso para animarme a esperar misericordia, y me exhortó a que tomara aliento y que continuara buscándolo y que Dios me bendeciría con el perdón de mis pecados en otro momento. Algunos días después de eso, me retiré a una cueva, en el campo de mi padre, para orar en privado. Mi alma estaba en agonía. Lloré, oré y dije, Señor, si hay misericordia para mí, permíteme encontrarla, y realmente me pareció que casi podía asirme del Salvador y reconciliarme con Dios. De repente, me sobrevino tal temor al diablo que me dio la sensación de que estaba personalmente allí, para tomarme y arrastrarme al infierno, en cuerpo y alma, y sentí tal pánico que me levanté y corrí a la casa de mi madre. Ella me dijo que eso era una estrategia de Satanás para impedirme encontrar la bendición. Pasaron tres meses y aún no encontraba la bendición del perdón de mis pecados, en la primavera de ese año, el Señor Mgratín Kriadi, ministro de la iglesia presbiteriana que tenía una congregación y una casa de reuniones, como las llamábamos entonces, a casi cinco kilómetros al norte de la casa de mi padre, organizó una reunión sacramental e invitó a los predicadores metodistas a asistir y, sobre todo, a John Page, que era un poderoso ministro del Evangelio, muy popular entre los presbiterianos. Asistió y predicó con gran éxito y poder. No había reuniones al aire libre de forma regular en ese momento, pero como hubo un gran despertar entre las iglesias desde el avivamiento, que había tenido lugar en Canerrige, este notable servicio de comunión fue más tarde ese mismo año, muchos acudían en masa a esas reuniones. La iglesia no podía contener a la décima parte de la congregación. Por ello, se construyó un púlpito al lado de una arboleda contigua y se prepararon asientos para una congregación más numerosa. Las personas vinieron de lejos y de las proximidades. Lo hicieron en grandes carros y con víveres. Las mujeres dormían en los carros y los hombres, debajo de ellos. Muchos permanecieron en el campo durante varios días y sus noches. Otros fueron hospedados por los vecinos de los alrededores. El poder de Dios se manifestó de manera maravillosa. Los pecadores caían al escuchar la predicación, como hombres muertos en medio de una gran batalla. Los cristianos daban fuertes gritos de alegría. Acudí a esta reunión como un pecador culpable y miserable. El sábado por la noche, me postré delante del púlpito y lloré con fervor para obtener misericordia. En medio de una lucha solemne en el alma, tuve una impresión, como si una voz me dijera, «Todos tus pecados te son perdonados». Una luz divina brilló a mi alrededor y un gozo indescriptible brotaba de mi alma. Me puse de pie, abrí los ojos, y realmente parecía como si estuviera en el cielo. Los árboles, sus hojas, todo parecía alabar a Dios, y eso pensé. Mi madre levantó el clamor. Mis amigos cristianos me rodearon y se unieron en alabanza de Dios, y aunque he sido desde entonces, en muchos casos, infiel, nunca, ni por un momento, dudé de lo que el Señor había hecho en aquel entonces y en ese lugar. Perdonar mis pecados y darme una religión. Esta reunión fue en junio, en la casa de Red River, cerca del comienzo de la mayor temporada de comunión. La reunión duró toda la noche, sin pausas ni descansos, y más de 80 personas encontraron la paz con Dios. Peter describió los resultados del avivamiento de aquel verano. Este avivamiento originó nuestras reuniones de campo. Ambas de no, minaciones las organizaron cada año y más o menos ha sido así desde entonces. Levantaban los campamentos con troncos o hacían una es, estructura y la cubrían con tablas o tablillas. También construían un cobertizó lo suficientemente grande como para proteger a 5.000 personas del viento y la lluvia. Lo cubrían con tablas o tablillas. Se construía un estrado y se ponían asientos. Al lugar llegaba gente de 64 u 80 kilómetros a la redonda y luego, algunas veces, de distancias mayores. Se reunían 10, 20 y algunas veces hasta 30 ministros de diferentes denominaciones y predicaban de noche y de día, hasta 4 o 5 días. Sé que algunas de estas reuniones se extendían hasta 3 o 4 semanas, y se obtenía mucho bien de ellas. He visto a más de un centenar de pecadores caer como muertos al escuchar un poderoso sermón, y he visto y oído a más de 500 cristianos gritar en voz alta y todos juntos las alabanzas a Dios. Y me atrevo a afirmar que muchos miles de personas se convirtieron a Dios en esas reuniones al aire libre. Algunos pecadores se burlaban. Otros viejos creyentes irónicos se oponían. Ciertos predicadores presbiterianos almidonados predicaban en contra de estos ejercicios, pero, aún así, la obra siguió extendiéndose en casi todas las direcciones, para reunir fuerza adicional hasta que parecía que todo nuestro país se volvía a Dios. Peter pasó gran parte de ese verano yendo de un servicio de comunión a otro, siempre con sed de Dios y para crecer más fuerte en su fe. Party, cipó en muchas reuniones pequeñas de oración que los hombres jóvenes comenzaban en la periferia de las reuniones, y, al hacerlo, ayudó a varios hombres a encontrar al Señor. En una de esas reuniones, un número de detractores habló en contra de la reunión, entre los cuales se encontraba un hombre bastante inteligente, que dijo que era judío y que parecía disfrutar de oponerse a los cristianos. En cierta ocasión, observó que Peter y otros jóvenes se reunían en uno de esos pequeños grupos de oración y se acercó a investigarlos. Peter recuerda este incidente en su autobiografía. En medio de nuestra pequeña reunión, apareció este judío, que deseaba saber qué hacíamos. Yo le expliqué. Respondió que estaba mal, que era idolatría orarle a Jesucristo y que Dios no respondería tales oraciones. Me di cuenta rápidamente de que su objetivo era hacernos debatir e interrumpir nuestra reunión de oración. Le pregunté. ¿Realmente cree que existe Dios? Sí, me respondió. ¿Usted cree que Dios escuchará sus oraciones? Sí, me respondió. ¿Realmente cree que esta obra entre nosotros está mal? Me respondió que sí. Entonces, dije. Bueno, estimado señor, pongamos este asunto a prueba. Si usted es sincero, venga acá y pídale a Dios que detenga esta obra, y si está mal, él responderá su petición y la detendrá. Y si está bien, el infierno no podrá detenerla. El resto del grupo tomó ánimo al verme tan decidido. El judío dudó. Yo dije. Arrodíllese de inmediato y ore, pues si es, estamos equivocados queremos saberlo como todavía se resistía y mos, traba signos inequívocos de falta de voluntad, le insistí. Se arrodilló lentamente, se aclaró la garganta y tosió. Y dije. Oren, muchachos, con todo su poder para que Dios responda por fuego con voz temblorosa, el judío dijo. Oh, señor, Dios todopoderoso. Tosió nuevamente, se aclaró la garganta y repitió las mismas palabras. Vimos su confusión y oramos todos simultáneamente en la voz más alta posible. El judío se levantó de golpe y se marchó, y nosotros dimos un grito y tuvimos un tiempo glorioso. Varias personas se convirtieron y todos nos levantamos y nos dirigimos hacia el campo a toda velocidad, gritando y con la firme creencia de que habíamos obtenido una victoria sobre el diablo y el judío. El niño de Kentucky comienza al inicio de la temporada de comunión del siguiente año, Pedro se sorprendió cuando su pastor le entregó una carta en la que lo reconocía como exhortador para los metodistas. Peter Carturic queda autorizado a ejercer sus dones como exhortador en la iglesia metodista episcopal, siempre que su práctica sea conforme al evangelio. Firmado en nombre de la sociedad en Ebenezer. Jesse Walker, a mayo de 1802. Peter no había buscado conseguir este puesto, pero lo convencieron de que lo aceptara. Una de las disposiciones era que si el espíritu venía sobre él para predicar, podía saber que tenía derecho a hacerlo. Ese otoño, el padre de Peter se mudó con la familia al condado de Lewiston, cerca de la desembocadura del río Cumberland, zona que es, estaba a casi 129 kilómetros del circuito metodista más cercano. Peter y su madre solicitaron cartas de membresía para poder celebrar reuniones en su casa y, en respuesta, Pedro recibió una carta que lo autorizaba a formar un circuito de predicación en la zona. Este permiso era mucho más de lo que él esperaba o deseaba. Había planeado asistir a la universidad y consideraba que la predicación de circuito era demasiada responsabilidad para él. El hermano Page, el pastor que presidía y a quien Peter le había pedido las cartas de membresía, le dijo que la predicación era la mejor escuela o colegio que se podía encontrar entre el cielo y la tierra, pero me aconsejó, cuando mi padre se instaló allí, si yo podía encontrar una buena escuela con un buen maestro, podía ir durante el invierno y luego, en la primavera y el verano, formar un circuito y hacer lo mejor que pudiera. Peter estuvo de acuerdo con Page y encontró una universidad que parecía prometedora. Sin embargo, no funcionó, porque el maestro, aunque era ministro, odiaba a los metodistas más de lo que odiaba al diablo. Los otros jóvenes de la escuela lo etiquetaron con el nombre de pre-dicador metodista y se burlaban de él con poco impedimento por parte del maestro. En una ocasión, dos de los compañeros decidieron arrojar a Peter en un arroyo cercano, en un lugar donde la orilla tenía 2, 13 m de altura y el fondo, unos 3 m de profundidad. Para engañar a Peter y llevarlo hasta la orilla, fingieron sentir angustia por sus pecados y le pidieron que orara por ellos. Peter sospechaba acerca de la autenticidad de la petición, pero como no quería rechazarlos en caso de que fueran sinceros, estuvo de acuerdo con Ir. Cuando llegaron al claro sobre la orilla, los dos muchachos trataron de atrapar a Peter, pero él se agachó y, en el momento, lanzó a uno de ellos por la orilla y luchó hasta derribar al otro. Los dos muchachos, que tenían más o menos la misma fuerza, habían intentado dominar los esfuerzos de Peter, pero pronto se encontraron al borde de la orilla y cayeron juntos al estanque. Como no le gustó el abuso de sus compañeros y sentía que poco podía aprender en ese entorno académico, Peter salió para formar el circuito y se presentó, tal cual se lo habían pedido, en el otoño de 1804. Jesse Walker fue nombrado en el circuito y lo recorrió durante los dos años siguientes. El metodismo crecía rápidamente en el distrito del oeste. Peter tenía 18 años, y le pidieron que viajara con otro jinete de circuito para que lo ayudara en su trabajo. A pesar de las objeciones de su padre, su madre lo instó a aceptar y sus exhortaciones triunfaron. En el camino, le pidieron a Peter que ofreciera el servicio nocturno. Peter oró por un convertido para probar que su llamado a predicar era auténtico y dado por Dios. No tenía experiencia con servicios nocturnos y, mucho menos, con la seguridad que se requería para conducirlos. Oró a Dios con fervor para pedirle que lo ayudara, que le diera un convertido esa noche como evidencia de que su llamado a predicar era auténtico y dado por Dios. Esa noche, su predica provocó lágrimas y suspiros, y un joven que era conocido por no ser creyente entregó su corazón al Señor y se unió a la iglesia. Entonces, Peter sintió la certeza del llamado de Dios para su vida. Recorrió el circuito durante tres meses y vio a más de 25 personas convertirse, y recibió un pago de 6 dólares al final. Peter fue conocido como el niño predicador o el niño de Kentucky y durante los siguientes 67 años iba a recorrer circuitos. Un servicio de funeral conduce al avivamiento. Pronto designaron a Peter para conducir un servicio funerario en una antigua casa de reuniones bautistas. Durante el servicio, se derramó el Espíritu Santo tal como lo había hecho durante las reuniones al aire libre. Peter permaneció durante un tiempo para ministrar de noche y de día. En cada reunión vio la manifestación del Espíritu Santo. Vio la conversión de 23 personas e hizo que de inmediato se unieran a la iglesia metodista, pero tuvo que hacer frente a la iglesia bautista local por sus miembros. A fin de lograr esto, simuló ser un candidato a la membresía de la iglesia bautista. Asistió a sus reuniones, dio su testimonio y fue reconocido como salvo. Los bautistas lo invitaron a bautizarse al día siguiente en un arroyo cercano. Cuando se habían reunido allí, Peter se aseguró de ser el primero en la fila. Pro, clamó que ya había sido bautizado, aún que por el rociamiento de agua, y que se sentía tranquilo con su conciencia y que no necesitaba bautizarse nuevamente. Cuando el ministro bautista le negó la membresía de la iglesia, se las arregló para sacar a los recientes 23 convertidos de la iglesia bautista debido a su estricta adherencia a esta doctrina del bautismo. Entonces, Peter asoció a 23 perso, nasa la membresía de la iglesia metodista. Más tarde en la vida, Peter diría de los bautistas. Sin duda, hacen tanto ruido. Portada de Harper's Weekly que presenta al predicador de circuito inspirado en el modelo de Peter Carturín de Biblioteca del Conueso, 985-06-14-82-59. Sobre el bautismo por inmersión, que una persona poco informada su, pondría que el cielo es una isla y que no hay otra forma de llegar ahí que no sea zambulléndose o nadando. Peter continuó viajando y luego, en la conferencia occidental de 1806, Francis Asbury lo ordenó diácono de la iglesia metodista episcopal. No era algo poco frecuente en los primeros años que el obispo Asbury viajara con una guardia armada por el difícil territorio indio del oeste, pero nunca tuvo en mente posponer o cancelar sus visitas personales a las conferencias. Los peligros abundaban, pero el obispo nunca tuvo ningún problema. Después de su ordenación, Peter fue enviado al noroeste, a la frontera de Oyo, lugar donde se encontró con los primeros yanquis. Al principio, se había opuesto al viaje, pero cuando Francis Asbury lo tomó de los hombros y le dijo, Oh, no, hijo mío. Vaya en el nombre del señor. Lo convertirá en hombre, diez no pudo negarse. Esa zona en particular parecía estar llena de varias sectas, entre las cuales estaban el universalismo, el unitarismo, el deísmo, y la exposición a estos grupos había resultado una experiencia, para el joven Peter, ya que tuvo que indagar en su Biblia para encontrar contraargumentos para las enseñanzas y creencias de esos grupos. Durante ese tiempo, Peter demostró sus habilidades y agudizó su ingenio para debatir. Apertura de territorio espiritual En muchas maneras, el oeste era un territorio libre para todos los re, religiosos al principio del siglo XIX, y tantos santos como sinvergüenzas por igual iban a predicar sus evangelios. Aquellos que afirmaban tener visión, Nes y oír a Dios hablar con ellos individualmente era moneda corriente, y muchas personas eran ingenuas y rápidamente les creían a los charlata, Nes. Uno de ellos llegó hasta el bosque a una corta distancia del pueblo. Echó un poco de pólvora en un tocón de un árbol. Lo hizo estallar con un cigarro y cayó al piso. Cuando las personas del pueblo oyeron el estallido y vieron el destello, corrieron a ver qué había sucedido. Encontraron al hombre que yacía como en trance en el suelo. Sin embargo, cuando la multitud reunida llegó a ser de cierto tamaño, se levantó y dijo que Dios lo había derribado con un centelleo de luz y que le había dado una visión. Mientras contaba su historia, Peter se acercó, olió el sulfuro de la pólvora y expuso el fraude. Tan pronto como me acerqué al tocón, olí el sulfuro de la pólvora y, al subirme a él, vi claramente las señales de la pólvora y el cigarro que la había encendido. El hombre estaba ocupado con su mensaje. Di un paso a Adelante y le pregunté si se le había aparecido un ángel en el centelleo de luz. Me respondió que sí. Sargent, ¿no olía a azufre ese ángel? Repliqué. ¿Por qué me pregunté eso tan absurdo? Me contestó. Porque si un ángel le hubiese hablado, habría provenido del lago de fuego y azufre, y elevando mi voz, agregué. Me huele a sulfuro ahora. Caminé hacia el tocón y llamé a la gente del pueblo para que viera por sí misma. Las personas se apresuraron y rápidamente se dieron cuenta del engaño y comenzaron a maltratar a Sargent por impostor. Se fue pronto y ya no hubo más problemas con él ni con sus ángeles de azufre. Desgraciadamente, no todos los artífices de fraudes religiosos eran tan difíciles de dejar al descubierto como este hombre. Al final de su temporada en odio, Peter se encontró en una situación desesperante. Faltaba de la casa de mi padre desde hacía unos tres años. Estaba a 805 kilómetros de mi hogar. Mi caballo se había quedado ciego. La silla de montar estaba estropeada. Las riendas, gastadas y habían sido sustituidas al meh, nos doce veces, y tenía la ropa con tantos parches que apenas se podía distinguir la tela original. Decidió regresar a su hogar, pero solo tenía 75 centavos en el bolsillo para el viaje. Como vio que no tenía otra alternativa, em, prendió el viaje, decidido a pedir prestado el dinero para cubrir los gastos de los alimentos y el hospedaje, si era necesario. Sin embargo, durante el viaje, Dios suplió cada uno de sus gastos, desde los pasajes de Transborda, Dor hasta la tarifa de una noche en una posada, pues el encargado decidió no cobrarle cuando Peter ministró a su atribulada esposa y la condujo a la salvación. La mujer sufría espasmos con frecuencia. Comencé una conversación con ella acerca de su religión. Me enteré de que estaba muy preocupada por su alma. Le pregunté si podía orar por ella. Oh, sí, pues nadie acá se preocupa por mi alma. Me respondió. Me arrodillé y lloré, y pronto comencé a cantar y la guié a Cristo como su suficiente salvador, y luego oré de nuevo. De repente, saltó de la cama y gritó, Gloria a Dios. Él bendijo mi alma. Sin duda, fue un tiempo de felicidad. El anciano lloraba como un niño. Cantamos y clamamos, oramos y alabamos casi toda la noche. A la mañana siguiente, el anciano propietario me dijo que mi cuenta estaba pagada diez veces y que todo lo que me cobraba era que cada vez que pasara por allí permaneciera con ellos. Al día siguiente, Peter llegó a su hogar con sólo unos pocos centavos. Sus padres lo saludaron afectuosamente, su madre en especial, y recibí, Ron las historias de sus aventuras como predicador. Antes de que Peter se embarcara en la conferencia y el circuito nuevos, su padre le dio un caballo nuevo, un arnés y una silla de montar, ropa nueva y 40 dólares en efectivo. Así equipado, estaba listo para otros tres años de ausencia. La remuneración de los jinetes de circuito AME, nudo era escasa y no son poco frecuentes las historias de que apenas se las arreglaban y de que sobrevivían por la gracia de Dios. Peter se casa con Francesc. La conferencia siguiente se llevó a cabo en Chiricote, Orio, el 14 de septiembre de 1807, apenas dos semanas después de que Peter cumpliera 22 años. Se le asignó un circuito más cercano a su hogar, en el distrito de Cum, Berlán, a cargo de James Ward, pastor presidente del distrito. Fue en esta zona donde conoció y comenzó a cortejar a la señorita Francescainés. Sin continuar con la tradición del celibato establecido por el obispo Francis Asbury y su propio obispo, William Kendré, Peter se casó con Francesc en su decimonoveno cumpleaños, el 18 de agosto de 1808. De esta desviación de la tradición, Peter dijo. Después de una reflexión profunda y de oración, pensé que era mi deber casarme, y aquello pareció una justificación adecuada para él, ya que no consultó a ninguno de sus superiores sobre el asunto. Peter y Francesc celebraron su infaré, la combinación de una recepción de bodas y estreno de una casa con sus padres el siguiente septiembre, el día del cumpleaños número 23 de Peter. Ese año, la conferencia del oeste se reunió en Liberty Hill, Tennessee, al sur de Nashville, el 1 de octubre. Peter dejó a su esposa con su fa, Miria, y se dirigió a Tennessee, abrumado porque sabía que iba a tener que informar al obispo Mkendree de su matrimonio. Mkendree dijo que lo lamentaba, no por el hecho de que Peter se hubiese casado, sino porque ello significaba que iba a tener que establecerse en un lugar, obligación que iba a dañar su ascenso de forma significativa. Peter lo aceptó con gracia, pero tuvo el deseo intenso de mostrar su determinación. Eso elevó mis ambiciones y me volví muy valiente, y dije que podía trabajar para ganarme la vida, arar, excavar, segar o acuñar. Fui criado para ello. Y no abandonó los itinerarios. Trabajaría su campo y cabalgaría por su circuito sin concesiones. Mkendree debe de haber valorado la determinación de Peter, pues lo nombró anciano de la iglesia metodista antes del fin de la conferencia. Peter no dejaría los recorridos itinerantes ni aún después de casarse. Peter llevaba una pistola todo el tiempo. Una vez, mientras viajaba a caballo con otro ministro, el hermano Walker, un hombre cojo que usaba un palo largo como muleta se les cruzó en el camino. El hombre pidió que lo llevaran cierta distancia camino arriba, pues temía que las fuerzas lo abandonaran antes de llegar a un lugar para hospedarse por la noche. El hermano Walker dijo que sí y comenzó a bajarse del caballo, pero Peter se sintió movido a decir, Cuide su caballo. Estamos lejos de casa y tenemos un largo camino delante de nosotros. En estas circunstancias, no confíe en ningún hombre. Así que ambos prosiguieron con el viaje y pensaron que habían dejado al hombre a cierta distancia detrás de ellos. De repente, con Walker un poco más adelante, el caballo de Peter se sobresaltó y él pudo ver al hombre corriendo hacia él tan veloz como un ciervo. Obviamente, su cojera había sido una trampa para robarles a los dos predicadores. Peter giró con su caballo, sacó y amartiró su revólver, y se precipitó hacia el hombre, que desapareció en el bosque fuera de la vista del arma. Peter no lo persiguió. Luego diría que había pronunciado esas palabras de advertencia por el poder salvador del Espíritu Santo. Asuntos de la esclavitud En su calidad de anciano, se esperaba que Peter se comprometiera de forma activa con las políticas de la iglesia, por lo que muy pronto se vio involucrado en el debate acerca de la esclavitud. Si bien las normas metodistas prohibían la compra, venta y propiedad de esclavos, los metodistas del sur de los Estados Unidos hacía mucho tiempo que no prestaban atención a este precepto. En ese momento, se estaba transformando en un asunto candente en el oeste, donde la esclavitud, aunque sancionada por ley, rápidamente iba perdiendo popularidad a raíz del auge de los avivamientos y el creciente apoyo al abolicionismo que éstos habían generado. El tema de la esclavitud era algo que Peter había evitado en un principio. Lo consideraba más del orden de lo político que del espiritual. Sí creía, sin embargo, que la propiedad de esclavos era inmoral, y su rango de anciano no le permitía permanecer neutral en este asunto. Los miembros de las conferencias metodistas pronto se dividieron entre los que favorecían la esclavitud y los abolicionistas. Estas división, nesafloraban cada vez que un propietario de esclavos era designado para ser ordenado ministro. Entonces, surgía la pregunta. ¿Puede un hombre dueño de esclavos ser bien visto como ministro de la iglesia metodista episcopal? Esto expresó Peter en su autobiografía, acerca del tema. Hace mucho que el tema de la esclavitud se agita en la iglesia metodista episcopal, y nuestros predicadores, aunque no sientan que sea su deber enfrentarla políticamente, aún así, como cristianos y ministros cristianos, que se diga para su eterno beneficio, creen que es su deber dar testimonio contra la esclavitud como un mal moral, y esta es la razón por la cual la Conferencia General promulgó en varias ocasiones reglas para el gobierno de los predicadores y los miembros de la iglesia en estos asuntos de gran maldad. El gran objetivo de la Conferencia General fue mantener al ministerio al margen de ellos, y no debería haber dudas acerca de que el curso que siguieron los antiguos predicadores metodistas fue la causa de la emancipación de miles de seres humanos de esta raza degradada. Y está claro para mí, si los predicadores metodistas se hubieran mantenido ellos mismos alejados de la esclavitud y hubieran dado honesto testimonio en contra de ella, entonces miles y miles de los que están hoy gimiendo bajo una opresión casi imposible de tolerar se hubieran emancipado. La esclavitud es ciertamente un mal nacional, político y moral. No todos los ancianos que acompañaban a Peter pensaban así, ya que muchos de ellos poseían esclavos. Y si bien la personalidad litigante de Peter le permitió conseguir gran apoyo en su lucha para acabar con la esclavitud, también hizo que la oposición lo tuviera en la mira, ya que sostenía que su rechazo de la esclavitud tenía como mero objetivo buscar pleitos y hacer que creciera su importancia como líder de la iglesia. La discusión tuvo que posponerse durante la Conferencia de 1808 debido a la rispidez del debate, que no haría más que aumentar en los años siguientes. Peter, en guerra con los Shakers, a Peter se le asignó el circuito de Sal River, zona que ya le había sido asignada durante su primera gira de servicio de 1804 a 1805. Aunque había dejado la región fuerte en el metodismo, por entonces era invadida por los Schalzer Shaw, como se llamaban ellos mismos, la United Society of Believers in Church Seconda Pearing Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Venida de Cristo. El líder de ese grupo era una mujer inglesa llamada Madre Anne Lee, supuestamente una encarnación del Cristo retornado, al que convocaban para preparar comunidades para el reinado milenario de Jesús en la Tierra, como está predicho en el libro del Apocalipsis. Era un culto de una absurda autoridad autoproclamada y no uno con el que el metodismo pudiera coexistir de manera cómoda. Por ese motivo, Peter se enfrentó con ellos, por así decirlo, a través de las batallas de los debates. Peter y su escudero, John Davison, sacudieron a los Schalzer y reconquistaron a muchas personas para el metodismo, y restablecieron la zona como un circuito fuerte. El padre de Peter falleció durante el invierno de 1808 o la primavera de 1809. Tan pronto como se enteró, Peter regresó a su hogar, pero no con el tiempo suficiente como para asistir a su funeral o entierro. Al año siguiente, a Peter le fue asignado el circuito de Livingston en el cual estaba localizado el campo de su padre, la tierra que constituía su casa desde los 18 años. Convertiría esa zona en su hogar hasta 1813. Fue allí donde nacieron las dos primeras hijas de Peter y Frances, Elizabeth, el 11 de mayo de 1810, y María H., el 20 de septiembre de 1812. En 1813, la familia vendió el campo y se mudó cerca de Hawkinsville, en Christian Conti, Kentucky. Plano de una reunión al aire libre de 1809 Biblioteca del Conueso, 006-75-32-65. En 1811, además de los viajes programados y de los compromisos para predicar, Peter fue desafiado a debatir por un predicador pedante del Este, que creía que todos los predicadores metodistas eran unos charlatanes ignorantes y analfabetos. Peter nunca era de dar marcha atrás de un desafío, así que, a pesar de tener poca educación, aceptó. Deseando probar la ignorancia de Peter, formuló una pregunta en griego, idioma que, por supuesto, Peter no podía entender. Sin embargo, había aprendido algo de alemán, así que respondió en ese idioma que el pastor no conocía. Como lo tomó por sorpresa, pensó que había hablado hebreo, así que se dio pur vencido y le proclamó a la multitud que Peter era el primer predicador metodista con educación que había conocido. Andrew Jackson y Peter Karturig. La autobiografía de Karturig incluye algunos detalles sobre la UE, RA de 1812, que comenzó el año siguiente del famoso debate de Peter con el pastor. A parte de proveer reclutas, Kentucky y Tennessee no se vieron muy afectados por la guerra. A medida que la población de Kentucky disminuía por la guerra, también lo hizo por algún tiempo el número de metodistas. Más adelante se informó que Peter había oficiado como capé, Jan de Andrew Jackson durante la guerra. Según relata un artículo de un diario que cubrió uno de los sermones de Peter, él estaba presente con el general Jackson durante la batalla de Nueva Orleans, el 8 de enero de 1815. Watson se convirtió en el séptimo presidente de los Estados Unidos en 1829. El artículo expresa lo siguiente. Durante la época de la última guerra británica, justo antes de que el G, general Jackson librara la exitosa batalla de Nueva Orleans, el regimiento de infantería acampó cerca de su residencia la de Peter en el condado de Christian, en Kentucky. El capellán estaba enfermo y le solicitaron a Peter que tomara su lugar y salió camino a Nueva Orleans. El general Jackson les dijo a los capellanes que ellos debían marchar en las filas del frente de batalla. Ante su protesta, el general cedió, pero les dijo que quería que ellos les predicaran a los soldados que ningún hombre moriría antes de que llegara su tiempo y que estaban tan seguros en la boca del camión como en cualquier otro lugar. Peter rehusó predicar algo por el estilo, porque, según afirmó, era una mentira. Pero se comprometió a predicarles que la guerra estaba justificada y que ellos estaban involucrados en una causa justa. El general dijo que eso sería suficiente y el ministro le respondió que iba a tener que serlo. Esa no fue la única ocasión en que Peter se relacionó con el general Jackson. Unos años después, el futuro presidente entró en una reunión en la que Peter estaba predicando. Entonces, leí mi texto. ¿Qué beneficio tendrá un hombre, si gana el mundo entero y pierde su alma? Después de leerlo, hice una pausa. En ese momento, vi al general Jackson, que avanzaba por el pasillo. Llegó hasta el poste central y se apoyó con elegancia en él, de pie, pues no había asientos libres. Justo en ese momento, sentí que alguien tiraba de mi abrigo en la plataforma y, volviendo a la cabeza, el fastidioso predicador, susurrando un poquito fuerte, dijo. El general Jackson está acá. El general Jackson está acá. Tuve una sensación súbita de indignación, que me recorrió todo el cuerpo como una corriente eléctrica. Miré a la congregación y, con un tono elevado de voz para que me oyeran, dije. ¿Quién es el general Jackson? Si no se convierte, Dios lo condenará tan rápido como condenará a un negro de Guinea. El predicador bajó la cabeza, se agachó y, sin duda, hubiese estado agradecido de poder salir de allí. La congregación, el general Jackson y todos los demás lanzaron una carcajada a costa del predicador. Cuando la congregación se había retirado, el predicador me reprochó severamente. Usted es el hombre más extraño que jamás haya visto, y el general Jackson lo castigará por su insolencia antes de abandonar la ciudad lejos de eso, pues el general Jackson, sin duda, aplaudirá a mis bichos, y si debe castigarme, como dijo Paddy, hay dos que pueden hacerlo. Lo agregué. El general Jackson se hospedaba en uno de los hoteles de Nashville. Muy temprano, a la mañana siguiente, el predicador de la ciudad se dirigió hasta el hotel para ofrecerle una disculpa al general Jackson por mi conducta en el púlpito la noche anterior. Poco después de que se marchara, pasé por el hotel y me encontré con el general en la calle, y antes de que me acercara, me sonrió, extendió su mano para saludarme y dijo, Señor Carturig, usted es un hombre de mi agrado. Estoy muy sorprendido con el señor Mack, por pensar que él supuso que yo me sentiría ofendido con usted. No, señor. Le dije que realmente apruebo su independencia, que un ministro de Jesucristo debe amar a todos y no temer a ningún hombre. Le dije al señor Mack que, si tuviera varios miles de oficiales tan inde, pendientes y valientes como usted y un ejército bien entrenado, podría conquistar la vieja Inglaterra. El general Jackson era sin duda su nombre muy extraordinario. Estaba en la flor de la vida, un hombre inconverso, pero que siempre mostró gran respeto por la religión cristiana y por los sentimientos de la gente religiosa, en especial los de los ministros del Evangelio. Durante esa época, los jinetes de circuito del oeste podían ganar, con mucha suerte, 40 dólares al año. Y era difícil encontrar alojamiento. Los circuitos se extendían hasta 805 kilómetros, y estar lejos de los amigos y de la familia la mayor parte del tiempo era, sin duda, algo difícil. Las tentaciones amenazaban con hacer descarrilar a uno a los ministros más devotos, y muchos sucumbieron a esas tentaciones. El mismo Peter experimentó al menos una, cuando los pecados de su juventud lo convocaron con gran fuerza y emoción. A continuación, lo que escribió y cómo se preservó. Llegó la noche del sábado y me encontré en una región extraña del país, en las colinas de las montañas Cumberland. Realmente deseaba de que, nerme para el día de descanso y pasarlo con cristianos, pero estaba en una región extraña en la que no había ningún ministro del Evangelio a muchos kilómetros a la redonda y en donde, según supe después, gran parte de la población dispersa nunca había oído un sermón del Evangelio y en el cual los habitantes no guardaban el día de descanso y lo único que hacían era cazar, beber, bailar y confraternizar. Sintiéndome solo y pensativo, tarde en la noche, me dirigí a una casa que consideré decente y en la que el dueño organizaba fiestas. Yeh, gué hasta allí y pedí una habitación. El caballero me dijo que podía quedarme, pero que temía que no iba a disfrutar mucho como viajero, sobre todo porque tenían una fiesta esa noche para bailar. Le pregunté cuán lejos estábamos de otra posada decente y me dijo que a unos varios kilómetros. Le respondí que, si me trataban de forma cortés y se alimentaban bien a mi caballo, podía quedarme. Me aseguró que sería tratado con cortesía. Me bajé de mi caballo y entré. Se reunió una gran cantidad de personas. No vi que se bebiera mu, no. Me senté en silencio en un rincón de la casa y luego comenzó el baile. Sentado allí, medité en silencio. Era un total desconocido, y sentí un deseo muy grande de predicarle a esa gente. Finalmente, llegué a la conclusión de que iba a pasar allí el día siguiente, el día de Descan, So, y pedí por el privilegio de predicarles. Apenas había llegado a esa conclusión, cuando una bella joven de pelo rojizo caminó hacia mí con mucha gracia, hizo una reverencia y con una sonrisa invitadora me pidió que bailara con ella. Difícilmente pueda describir mis pensamientos y sentimientos de aquella ocasión. Sin embargo, en ese momento decidí hacer un experimento desesperado. Me levanté con tanta elegancia como pude, y no diré que con poca emoción, sino con mucha. La joven se puso a mi derecha, la tomé de la mano derecha con la mía, en tanto ella apoyaba el brazo izquierdo en el mío. Así caminamos. Todo el mundo parecía satisfecho ante este acto de cortesía de la joven hacia un extraño. El hombre de color, que era el violinista, afinó el violín. Entonces, le dije que esperara un momento y añadí que hacía varios años que no emprendía nada de importancia sin antes pedirle a Dios que lo bendijera, y que ahora deseaba pedir la bendición de Dios sobre esta hermosa joven y sobre todas las personas reunidas allí que habían tenido un acto de tanta cortesía hacia un total extraño. En ese momento, tomé con firmeza la mano de la joven y dije. Arrodillémonos todos y oremos, y de inmediato me arrodillé y comen, ce a orar con todo el poder del alma y del cuerpo que me fuera posible. La joven trató de soltarse, pero yo la sostuve con fuerza. Entonces, también cayó de rodillas. Algunas personas presentes se arrodillaron, otras per, amanecieron de pie, otros se fueron, algunos se sentaron, pero todos con curiosidad. El violinista salió corriendo en dirección a la cocina al tiempo que decía. Señor, ten misericordia. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Mientras oraba, algunos lloraban y otros pedían misericordia. Me puse de pie y comencé a exhortar, después de lo cual canté un himno. La joven que me había invitado a bailar estaba postrada en el piso, y, diendo misericordia con gran fervor. Volví a exhortar y canté y lloré casi toda la noche. Unas 15 personas del grupo se convirtieron y nuestra reunión duró hasta el día y la noche siguientes, ya que muchos más se convertían. Organicé una sociedad, ingresé a 32 personas en la iglesia y les envié un predicador. El dueño de casa fue nombrado líder, puesto que conservó durante muchos años. Este fue el comienzo de un avivamiento maravilloso y glorioso para la religión en esa región del país. Varios jóvenes que se convirtieron en este baile del predicador metodista llegaron a ser útiles ministros de Jesucristo. Es comprensible que Peter haya sido una figura atractiva como hombre de la frontera. Medía 1,80 m y tenía un porte sereno. El cabello grueso, emulado y negro le enmarcaba la imponente cabeza, y tenía cuello corto y grueso. Los ojos eran oscuros y penetrantes. Tenía una nariz romana y todo el tiempo tenía dibujada una sonrisa alegre. Su rostro, muy melodramático. Su expresión era generalmente amigable, pero podía tornarse apasionado y amenazador en un instante, herramienta que utilizaba bien al predicar. A estas características se les puede añadir el aire de un hombre que está a cargo de la situación. Un hombre nacido para gobernar. Si se combina esto con su agudo ingenio y perspicacia extraordinaria, entonces él era una imponente presencia avaro, ni dondequiera que fuera. Tiempos de cambio. Ingerencias en política. Peter permaneció en Kentucky hasta 1824, donde él y su esposa Atubie, Ron otros cinco hijos. Tres niñas, Kintia, nacida el 27 de marzo de 1815. Waltie Mejane, nacida el 9 de agosto de 1819, y Sara M, nacida el 2 de julio de 1823, y dos niños, Madison, nacido el 4 de julio de 1817, y Valentine, nacido el 19 de mayo de 1821. Caroline M y Arminda, sus hijas octava y novena, nacerían en Igino Is el 9 de septiembre de 1826 y el 3 de octubre de 1828, respectivamente. A medida que Elisa, de 14 años, se aproximaba a la edad de casarse, Peter comenzó a preocuparse acerca de la posibilidad de que sus hijas se casaran con miembros de familias propietarias de esclavos, lo que habría sido un oprobio para su postura anti-esclavista. Por lo tanto, vendió sus tierras y, a principios de octubre de 1824, se mudó junto con su familia a Illinois. Aunque los caminos eran mucho más seguros en ese momento, y los ataques de los indios no representaban amenazas importantes, los viajes seguían siendo arriesgados. El viento muy fuerte fue, en parte, responsable de la muerte de su hija Kintia, tal como cuenta Peter en su autobiografía. Justo antes de que saliéramos de las praleras, el hombre que conducía mi grupo hizo que volcara la carreta, y casi mata a mi hija mayor, Elisa. El sol estaba poniéndose, y cuando logramos arreglar y volver a cargar la carreta, ya estaba oscureciendo. Teníamos que descender por una colina difícil, por lo que decidimos acampar allí durante la noche, casi a la vista de dos, los generales de Dios 111, tabañas habitadas. Estaba muy cansado por haber vuelto a cargar la K, reta. La noche era cálida y mi esposa me convenció de no armar la carpa esa noche. Entonces, encendí el fuego. Lo encendí en las raíces de un árbol pequeño que supuse sólido. Nos acostamos y dormimos profundamente. Cuando estaba amaneciendo, hacia el este, el árbol debajo del cual habíamos encendido el fueguito, cayó, y cayó sobre nuestra tercera hija, Kintia, que tendría unos nueve años. Cayó directamente sobre ella y la cubrió de pies a cabeza, y supongo que no volvió a respirar. Oí que el árbol crujía cuando comenzó a caer, y me levanté muy asustado. Lo haga, re antes de que cayera sobre la niña, pero de nada sirvió. Aunque este fue una calamidad horrenda, Dios fue amable con nosotros, porque si hubiéramos armado nuestra carpa aquella noche, tendríamos que haber dormido en otra posición, y entonces el árbol hubiera caído directamente sobre nosotros. Todos hubiéramos muerto en vez de uno solo. El árbol era sólido hasta el espesor del mango de un cuchillo para tallar, pero todo el interior estaba seco y podrido. No habíamos sospechado eso. El 23 de octubre de 1824, Peter y francés sepultaron a Kintia cerca de lo que hoy es Mcleansboro, Illinois. Se instalaron en su nueva granja, cerca de Richland Creek, en Illinois, el 15 de noviembre. Peter llamó a la zona Pleasant Plains llanuras agradables. Peter compite con Abraham Lincoln por un puesto oficial. Con 39 años, Peter se había convertido en un hombre formidable, ya sea desde el púlpito, participando de confrontaciones personales o en su papel de figura pública. Aunque la esclavitud había quedado atrás, en Kentucky, se aferraba a la causa de la emancipación aún con más fuerzas. Además de sus obligaciones ocasionales como anciano principal, y de las responsabilidades de llevar adelante una granja, Peter se presentó como candidato para formar parte de la Asamblea General de Illinois, un cargo de dos años. Terminó cuarto entre los once candidatos para los tres escaños que se disputaron en 1826. Pudo ingresar en 1828. Perdió en 1830 y nuevamente en 1832, esta vez contra un oponente formidable. Abraham Lincoln. Quiso participar de nuevo en 1834, pero se retiró antes de las elecciones y, de esta manera, Lincoln obtuvo su primer puesto en la administración pública. En 1835, Lincoln compitió por un escaño en el Senado, pero perdió a manos de Chuck Fletcher. Lincoln compitió nuevamente para la Asamblea General en 1836, 1838 y 1840, y ganó. Peter no fue su oponente en ninguna de estas elecciones. Ni Carturik ni Lincoln participarían otra vez de las elecciones hasta 1846, cuando ambos compitieron por un cargo en el Senado estadounidense. Más adelante, Peter se enfrentaría a otro futuro presidente durante uno de sus servicios, pero esta vez sin tanto éxito. Según cuenta la historia, durante su campaña, Lincoln fue a un avivamiento en el que Carturik debía predicar. Durante el encuentro, Carturik anunció. Los que dé, sé en comenzar una vida nueva, ofrecer sus corazones a Dios e ir al cielo, que se pongan de pie unos pocos lo hicieron. Entonces, el predicador elevó la voz y bramó. Los que no quieran ir al infierno que se pongan de pie. Carturik lo notó rápidamente y dijo en un tono solemne. Veo que algunos respondieron a la primera invitación para ofrecer sus corazones a Dios e ir al cielo, y veo, además, que todos ustedes, menos uno, señalaron que no desean ir al infierno. Esta única excepción es el señor Lincoln, quien no respondió a ninguna de las invitaciones. Podría preguntarle, señor Lincoln, ¿a dónde irá? Lincoln se levantó lentamente. Todas las miradas iban hacia él. Vine, dijo, como un oyente respetuoso. No sabía que iba a ser acusado por el hermano Carturik. Creo que los asuntos religiosos se deben tratar con la solemnidad de vida. Admito que las preguntas del hermano Carturik son importantes. No me sentí impulsado a responder como hizo el resto. El hermano Carturik me pregunta directamente a dónde voy. Quiero responderle con la misma franqueza. Voy al Congreso. Y lo hizo. Venció a Carturik por 1511 votos. En el transcurso de los debates, Peter acusó a Lincoln de ser no creyente o, por lo menos, deista. En un panfleto impreso, Lincoln retrucó que, si bien no era miembro de ninguna iglesia, nunca había negado la verdad de las escrituras. La población pareció quedar satisfecha con esto, y el asunto no favoreció a Peter. Años después, Lincoln confesaría al congresista Henry C. Cuando una iglesia cualquiera inscriba sobre su altar, como único requisito para ser miembro, la declaración del Salvador que condensa tanto la ley como el Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo, a esa iglesia me uniré de todo corazón y con toda el alma. La fe de Lincoln en Cristo es un tema público. Uno sólo debe leer las transcripciones de sus discursos públicos para anotar las influencias bíblicas. Tal vez haya sido más bien calvinista, aunque sostuviera que su salvación eterna dependía más de Dios que de si estaba sentado o parado durante una reunión. A pesar del hecho de que estos dos muchachos de Kentucky compartieran la fe en Dios y estuvieran del mismo lado en asuntos de esclavitud, parece que coincidían en no mucho más. Peter fue siempre un hombre agreste. Prefería el sermón emocionalmente cargado de las reuniones en el campo al intelectualismo estoico, sofisticado y progresista que para él representaba Lincoln. El estilo de prédica de Peter Sobreviven pocos ejemplos del estilo de prédica de Peter, pero el mejor probablemente sea de acose de Hacher el predicador Jokosho, hombre, ve relato escrito sobre él por un testigo presencial que narra una reunión al aire libre en algún momento de 1830. La historia comienza con la descripción de la llegada de Peter, a la noche, para predicar un sermón. Debía haber llegado a la mañana, pero su caballo se había lastimado tras una caída. Una opción habría sido dejar el caballo y caminar, pero en una nota al grupo que lo aguardaba les había explicado. Los caballos no tienen un alma que necesite salvación y, por lo que, es más tarea de los cristianos cuidar sus cuerpos. Cuando llegó, por fin, ya era tarde, en una hermosa noche de verano, y aquellos que lo esperaban se quedaron desconcertados. Era de estatura elevada, corpu, lento, fornido y parecía aún más grande de lo que en verdad era por su abundante cabellera negra, engalanada por rizos largos. Si añadimos una cabeza grande, cejas como granito, muy gruesas y marcadas, iluminadas por ojos de fuego oscuro, pequeños y que resplandecían como brillantes en el océano, eran los brillantes de un alma que relumbraba en un inmen, su hable mar de alegría, la tez morena, coro si hubiese sido acariciado por los rayos del sol, una expresión firme en la boca y los labios rosados y carnosos que siempre estaban un poco abiertos como si portaran una sonrisa perpetua y alegre, y tendremos un retrato de Peter Karturig, el legendario ministro metodista. Cuando los cantos terminaron, el silencio se apoderó de la multitud. Peter tomó el texto de Marcos 8, 36. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Uno de sus favoritos, y comenzó a predicar. Los testigos describieron su sermón como de una elocuencia trascendente. 31 Peter pronunció una introducción de 15 minutos, que condujo a media hora de una parábola irónica de la insensatez de un pecador. Después, hizo una descripción dramática de los horrores del infierno y, por último, la imagen triunfal del gozo del cielo que aguarda a quienes se vuelven al Señor. La audiencia estaba visiblemente conmovida. 500 personas, muchas de las cuales no eran creyentes hasta esa noche, se apresuraron a postrarse de rodillas. La reunión continuó durante dos semanas, y más de mil convertidos se añadieron a la iglesia. 32 Así era el poder de un sermón de Peter Carturig. Un altercado con Joseph Smith. Después de escapar de la prisión en Independencia, Missouri, en abril de 1839, Joseph Smith llegó hasta Illinois y allí, en una clásica confrontación, se encontró con Peter Carturig. Smith, que era el fundador de la iglesia mormona, trató de sumar a Carturig como ministro, pero Peter no quería saber nada al respecto. En su autobiografía, Peter contó lo que sucedió cuando ambos se encontraron. En cierta ocasión, me encontré con Joe Smith, a quien me presentaron de manera formal y oficial en Springfield, que en ese entonces era la CA, becera del condado. Rápidamente, comenzamos a hablar sobre el tema de la religión y del mormonismo en particular. Me di cuenta de que era muy ignorante e impúdico en sus valores morales, pero, al mismo tiempo, no, era muy astuto. En primer lugar, me abordó con adulaciones. Expresó que sentía un placer muy grande y casi ilimitado en el privilegio de conocerme, alguien de quien había escuchado tantas cosas tan magníficas y buenas, y que no tenía ninguna duda de que yo estaba entre las criaturas más nobles de Dios. Un hombre honesto. Creía que, entre todas las iglesias en el mundo, la metodista era la que estaba más cerca de lo correcto y que hasta donde llegaban, estaban en lo cierto. Pero se habían quedado cortos al no incorporar el don de lenguas, el de profecía y el de milagros, y después citó varios textos de las escrituras para probar que su posición era correcta. En términos generales, le fue bastante bien en su torpeza. Yo le di rienda, como dicen los marineros, como si toda la adulación me fuera agradable. De hecho, dijo Joe, si los metodistas avanzaran sólo un paso o dos más, conquistarían el mundo. Nosotros, los santos de los últimos días, somos metodistas hasta donde éstos han llegado, solamente que nosotros hemos ido más allá y, si usted se suma a nosotros, podremos barrer no sólo la iglesia metodista, sino todas las demás, y usted será considerado uno de los más grandes profetas de Dios. Usted será honra, do por incontables personas y tendrá de las buenas cosas de este mundo todo lo que el corazón pueda desear después, comencé a preguntarle sobre algunos dogmas de los santos de los últimos días. Él explicaba. Yo criticaba sus explicaciones, hasta que, desafortunadamente, entramos en un caluroso debate, y astutamente llegó a la conclusión de que su primera crítica no hacía falta, pues veía claramente que yo no era una persona a la que se podía disuarir del sentido común y de la honestidad. Su siguiente jugada fue infundirme temor. Smith dijo que en todas las épocas del mundo se hablaba mal del bien y de lo correcto, y que era una cosa temible luchar contra Dios. Ahora, agregó, si viene conmigo a Nowborn, yo le mostraré muchos testigos vivientes que testificarán que ellos fueron, por los santos, sa, nados de ceguera, cojera, sordera, mudez y todas las enfermedades que afectan al cuerpo humano, y le mostraré que nosotros tenemos el don de lenguas y que podemos hablar en lenguas desconocidas, y que los santos pueden beber veneno mortal y que no los dañará y concluyó diciendo. Las historias improductivas que escucha sobre nosotros no son nada más que abierta persecución Después, le conté la siguiente historia sobre un encuentro que había tenido en una reunión al aire libre en el condado de Margan, tiempo atrás, con algunos de sus mormones, y le aseguré que podría probar todo lo dicho por los miles de personas que estuvieron presentes allí. La reunión al aire libre fue muy concurrida y tuvo lugar una buena obra espiritual entre la gente. El sábado asistieron unos 20 o 30 mormones a esa reunión. Durante el intermedio, después del sermón de las 11, se reunieron en un sector del campamento y comenzaron a cantar, y lo hicieron bien. Tan pronto como las personas terminaban de cenar, se acercaban para escuchar los cantos, y el pequeño grupo siguió atrayendo gente hasta que una gran multitud lo rodeó. Yo estaba ocupa, pero en la organización de temas relacionados con la reunión. Por último, según lo que sin lugar a dudas para mí era un plan preconcebido, una anciana mormona comenzó a gritar, y después de hacerlo durante un rato, se desvaneció y cayó en brazos de su esposo. El anciano proclamó que su mujer había caído en trance y que cuando se recobrara hablaría en una lengua desconocida que él iba a interpretar. Ese anuncio pro, dujo una excitación considerable, y la multitud se agrupó alrededor de la pareja de ancianos. La mujer se levantó y comenzó a hablar en una lengua desconocida. Recién entonces presté atención al asunto. En un instante me di cuenta de que toda la maniobra tenía la intención de hacer notar a los mormones y desarticular la reunión. Avancé de inmediato hacia la multitud y les pedí a las personas que se hicieran a un lado y que me permitieran acercarme a la anciana, a la que el esposo sostenía en brazos. Una vez a su lado, tomé a la mujer del brazo y le ordené que detuviera de inmediato aquella jerigonza, que ya no iba a tolerarla, que era un sinsen, tido blasfemo y atrevido. De forma muy abrupta puse fin a que siguiera hablando esa lengua extraña. La anciana abrió los ojos, me tomó la mano y me dijo. Mi querido amigo, tengo un mensaje directo de Dios para usted. La detuve en seco y le dije. No aceptaré ninguno de sus mensajes. Si Dios no puede hablar por mejor medio que una anciana hipócrita y mentirosa, entonces no oiré nada a su esposo, que iba a ser el intérprete de su mensaje, se encoderizó y expresó. Señor, esta es mi esposa y yo la defenderé a riesgo de mi propia vida y contesté. Caballero, esta es mi reunión al aire libre y mantendré el orden aún a riesgo de mi propia vida. Si esta es su esposa, sáquela de aquí y retírense en cinco minutos o los haré poner bajo vigilancia. La anciana se fue tan rápido como le fue posible. El hombre perma, neció un poquito más, y comenzó a insultarme. Lo detuve de inmediato y dije. No pronuncié ningún otro insulto, señor. No tengo ninguna duda de que usted es un ladrón, y si examináramos su espalda, lo más probable es que tenga las marcas de sus fechorías y fue como si hubiera hablado por inspiración, pues es seguro que él había sido azotado por robar, como era la costumbre hacerlo en algunos estados. Y les digo que el hombre comenzó a pensar que otras personas tenían visiones aparte de su esposa, pero no creo que tuviera deseos de interpretar mi lengua desconocida. Para rematar el clímax, un joven K, Ballero se adelantó y dijo que no tenía dudas de que todo lo que yo había dicho sobre ese anciano era cierto, y mucho más, porque él lo había sorprendido robando maíz del granero de su padre. Ya para ese momento, el hombre transpiraba de los nervios y exclamó. No se amontonen, caballeros. Hace mucho calor. Por lo cual yo dije. Abran paso, señores, y permítanle retirarse cuando las personas se apartaron para que pasara, agregué. Ahora váyase y no vuelva por acá ni usted ni ningún mormón. Si lo hace, será sometido a la ley Lynch. Todos se fueron, y nuestra reunión continuó prosperamente, y muchos se convirtieron a Dios y la iglesia recibió avivamiento y se edificó en su fe santa. Mi amigo Joe Smith se puso muy nervioso antes de que yo terminara mi relato, y cuando lo hice, su ira se desbordó y me maldijo en el nombre de su Dios, y dijo. Yo le mostraré, caballero, que levantaré un gobierno en los esta, dos unidos que derrocará al actual gobierno, y voy a edificar una nueva religión que derivará todas las otras formas de la religión en este país. Sí, Joe, pero mi Biblia me dice que la gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida y espero que el Señor envíe al diablo tras usted alguno de estos días y lo saque del camino, respondí, no, señor. Yo viviré y prosperaré, mientras que usted morirá en sus pecados, replicó. Bueno, señor, le dije, si usted vive y prospera, deberá dejar los robos y la abominable rebeldía. Entonces, nos separamos para nunca más encontrarnos en la tierra, pues unos pocos años después cierta gente iracunda y profundamente herida tomó la ley en sus manos y lo mató, y expulsó a los mormones del Estado. El predicador sin palabra rías. A pesar de sus incursiones en la política, Peter siguió siendo predicador de circuito y participó regularmente de reuniones al aire libre. Sin embargo, a medida que envejecía, su tolerancia hacia los alborotadores y provocadores que trataban de interrumpir las reuniones se desvaneció. En una reunión de campo en particular, a orillas del río Cumberland, un grupo trató de interrumpir la reunión mientras Peter predicaba. En medio del sermón, uno de los más grandes del grupo avanzó y le gritó a Peter que se callara. Peter le pidió a la multitud que lo aguardara unos minutos. Se sacó el abrigo y bajó para enfrentar al rufián. Terribó al hombre, a quien llenó de golpes hasta que le pidió misericordia. Peter le dijo, entonces, que no lo dejaría ir hasta que se arrepintiera. Cuando el hombre lo hizo, Peter lo envió a la esquina a men a orar con otros que buscaban la salvación. Se sacudió la camisa, subió nuevamente al púlpito y se volvió a poner la chaqueta. Mirando nuevamente a la audiencia, dijo, como les estaba diciendo, hermanos, y retomó su sermón. Con el correr del tiempo, las reuniones al aire libre atrajeron a todo tipo de personas, y pronto se ganaron la reputación de que en ellas había no sólo desenfreno, sino victoria sobre éste. Vendedores de licor, jugadores de naipes y parranderos solían merodear por los alrededores de las reuniones para aprovecharse de las multitudes. Algunos dijeron que se concebían más almas en las reuniones al aire libre que las que se convertían. Por su puesto, Peter estaba ansioso por poner punto final a semejante artimaña. En una reunión al aire libre en 1841, Peter se enfrentó con un grupo de alborotadores que tenían apoyo del alguacil interino local. Cuando fuimos llamados al púlpito con el sonido de la trompeta, le hice ver a la congregación la absoluta necesidad de mantener el orden. Les expliqué a todos que mi padre había sido soldado revolucionario y que había luchado por las libertades de que ahora disfrutábamos, y que toda la bendición que me había dejado era la libertad, y que si los amigos del orden y los oficiales de la ley me respaldaban, yo, como Efi, fial responsable de la reunión al aire libre, mantendría el orden a un arriesgo de mi propia vida. Mis palabras lograron despertar a los amigos del orden, y ellos me dieron su apoyo y ayuda, pero los vendedores de licor y los bebedores, sin intimidarse, comenzaron sus obras de oscú, grida. Muy pronto, algunos estaban bebidos e interrumpían mucho nuestras devociones. Entonces, di varias órdenes y llevé bajo custodia a varios de aquellos vendedores de whisky y ebrios pendencieros, pero esos bravudones se unieron en tropel y rescataron al vendedor de licor, a su grupo y la carreta del oficial de la ley. El oficial corrió hacia mí y me informó del levantamiento de la turba y que el vendedor de whisky se escapaba, y a mí me pareció que estaba muy asustado. Le dije que me reuniera a mí y a otros cinco hombres que le nombré, y que yo le aseguraría la recaptura del transgresor, a pesar de cualquier muche, hombre. Así lo hizo. Nos apresuramos a seguirlo si detuvimos al gurú, no. El transgresor tenía un arma y nos ordenó que nos apartáramos o, de lo contrario, iba a matar al primer hombre que lo tocara, y cuando uno de los hombres que habían venido conmigo y yo corrimos hacia él, trató de golpear a mi compañero con su arma, pero erró. Entonces, di un salto y lo tomé del cuello, y lo arrojé sobre el fondo del vagón donde se encontraba de pie entre los barriles. Peter bajó para enfrentar al rufián, y lo llenó de golpes hasta que se arrepintió. Cayó al piso. Salté sobre él y le dije que era mi prisionero, que si no se rendía, iba a tener que golpearlo. El alguacil interino, que estaba con la turba, corrió hacia mí y me ordenó que dejara ir al prisionero. Le contesté que no lo haría y me respondió que, de no hacerlo, me iba a golpear. Le dije que, si lo hacía, estuviera seguro de golpearme, pues el próximo golpe sería el mío. Nuestro oficial me ordenó que tomara al alguacil interino y eso hice. Forcejeó un poco, pero, al verse perdido, se rindió. Entonces, apresamos a trece miembros de la turba, al vendedor de licor y al alguacil, y los llevamos con el magistrado, a fin de restaurar el orden. Fueron multados por la justicia. Algunos pagaron la multa y otros apelaron a la corte. Esto nos gustó mucho, porque entonces tendrían que pagar fianza, y esto aseguraba la multa y los costos, que algunos de ellos no podían pagar. Esto los detuvo por un tiempo, pero después se reagruparon y volvieron a darnos problemas. Había un hombre, una persona turbulenta, que vendía whisky a cierta distancia. A menudo, nos interrumpía vendiendo alcohol en nuestras reuniones al aire libre. Casi siempre iba armado, para mantener alejados a los oficiales. Envié a la gente para per, seguirlo, pero tenía un mosquete bien cargado y no pudo ser apresado. Estuvo bebiendo con otras personas durante toda la noche. Sin embargo, cuando ya amanecía, lo dejaron solo y se fueron a dormir. Él se recostó en su carreta para descansar, con su mosquete cargado a su lado. Cuando amaneció, me deslice por el arroyo y llegué hasta su carreta. Dormía profundamente. Me acerqué por encima de la cama y tomé el arma y la munición. Después le di un golpe a la cama con el mosquete y grité, despiértese. Despiértese. Se incorporó de un salto y buscó el arma. Yo le dije, útil de Ted es mi prisionero y, si se resiste, es hombre muerto. Me rogó que no le disparase y me dijo que iba a rendirse. Le ordené que saliera de la carreta y que marchara conmigo hasta la zona del campamento, que lo iba a hacer enjuiciar por violar el buen orden y las leyes de su país. Me rogó de forma lastimera y me dijo que, si lo deja, va a marcharse, lo haría de inmediato y que no volvería a hacer lo mismo. Le respondí que reuniera a su grupo y emprendiera la marcha. Eso hizo. Cuando estuvo listo, derramé la pólvora, disparé el arma y se la entregué. Después se fue y no nos molestó más. Los últimos años de vida de Peter. En 1856, Peter publicó The Autobiography of Peter Carturig Back, Quotes Preacher Autobiografía de Peter Carturig, el predicador de zonas remotas, y el libro se convirtió en un bestseller en una de las de, cada más influyentes de la literatura estadounidense, una década que produjo obras tan renombradas como Moby Dick, de Eoman Melville, o Walden, de Henry David, de Scarlet Letter, la letra escarlata, de Nata, Niel Autorne, y Lea Besosgras hojas de hierba, de Walt Whitman. El libro de Peter todavía es popular y constituye un retrato maravilloso de la vida en la frontera, de las reuniones al aire libre en Kentucky, y de las notables experiencias de vivir y predicar en el lejano oeste a principios de 1800. Es difícil leer la autobiografía sin sentir que Peter es realmente una leyenda de una época en que en Estados Unidos el oeste era todavía el este del río Mississippi. Sin embargo, este no fue su único libro. También escribió en 1871 el libro Fifty Years As a Residding Elder 50 Años como anciano, entre otros. Finalmente, Peter se retiró de los circuitos en 1869. La evidencia sugiere que terminó sus días en Il, luchando por vender un terreno a alguien que pensó que sólo lo hacía por no estar en su sano juicio. Sin embargo, antes de que el comprador potencial pudiese accionar legalmente, Peter falleció a las 3 de la tarde del 25 de septiembre de 1872, pocas semanas después de haber cumplido 87 años. La causa exacta de su muerte es desconocida. Los largos años de Peter como jinete de circuito no sólo ayudaron a establecer el metodismo como una forma de avivamiento en su época, sino que también contribuyeron a la conversión de unas 10.000 personas. La cifra dice mucho sobre un hombre que pasó la mayor parte de su vida predicando a comunidades rurales y grupos pequeños. En los 67 años como ministro, predicó casi 15.000 sermones. Peter Carr, Turif fue un predicador que compitió con cualquier cosa que haya anal, cansado Daniel Bone o David Croquet. Con la ayuda de Dios, conquistó el oeste como nadie más pudo hacerlo. Gracias. 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 Gracias por ver el video